La tendencia de adolescentes que se convierten en madres va en aumento en el país. México ocupa de hecho el primer lugar de la maternidad adolescente. Vamos a los datos y volvemos. México es el país de la OCDE con la mayor tasa de natalidad en adolescentes de entre 15 y 19 años. Dos de cada 10 nacimientos en el país son de una mujer menor de 20 años. En 2012 se contabilizaron prácticamente medio millón de nacimientos cuya madre fue una adolescente. Es relevante que esta situación se ha ido finalmente incrementando. Entre los años 2006 y 2012 el aumento fue cerca del 15%, registrándose en el año 2012 una cifra que es muy impresionante, superior a los 460 mil nacimientos de niñas adolescentes. Pero hay más. Entre 2006 y 2014 hubo casi 100 mil nacimientos de mujeres menores de 15 años que probablemente están relacionadas con abuso o violencia. Tan solo entre 2013 y 2014 se registraron 394 nacimientos en niñas de 10 años. De acuerdo con el reporte Embarazo y Maternidad en la Adolescencia, realizado por Save the Children, los embarazos en la adolescencia se relacionan con violencia sexual, nupcialidad temprana, el no uso o uso incorrecto de anticonceptivos, y en general la poca educación integral en sexualidad entre los adolescentes. Si bien el 90% de adolescentes reporta haber escuchado sobre métodos anticonceptivos, 15% de los hombres y 33% de las mujeres adolescentes no usaron protección en su primera relación sexual. Lo más grave es que el embarazo adolescente puede poner en riesgo la propia supervivencia de las adolescentes, ya que al no contar con el desarrollo físico adecuado, tienen mayores probabilidades de morir por complicaciones en el embarazo o el parto que las mujeres adultas. En este contexto, en vísperas del Día de las Madres, Save the Children presentó el ranking sobre el estado de las madres en México, que coloca a Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, Nayarit y Colima, en el top 5 de las entidades en las que les va mejor a las madres y sus bebés. Mientras que Chiapas, Guerrero, Durango, Hidalgo y Puebla son los estados en donde es más difícil ser mamá. En el año 2015, el ranking internacional ubicó a México en el lugar número 53, poniéndolo por debajo de países como Costa Rica, Argentina o Cuba, dentro de una lista de 179 países. El primer ranking mexicano permite ahora conocer a través de componentes tales, el riesgo de muerte materna, la tasa de mortalidad de menores de 5 años, la eficiencia terminal en bachillerato, el ingreso nacional bruto per cápita y el índice de participación de las mujeres en el gobierno nacional. ¿Y cuáles son los estados donde se presentan los mayores retos para la maternidad en el país? Con información de Laura Toribio. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!